Seguimos compartiendo agenda de espectáculos y vamos a contarles opciones para los papás también. Se viene un concierto lírico imperdible este fin de semana en el Centro Cultural Provincial y por supuesto habrá muy buen teatro en el Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cómo que no puedo? Yo puedo, ¿ves que puedo? No, 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 no te la puedes agarrar con el gallego. Apliquemos protocolo Tormenta Campos 6. ¡No! Este fin de semana continúa presentándose la Comedia Universitaria con la obra La Insolación, Siempre y Más de lo que Somos. Se podrá disfrutar este sábado desde las 21 horas en el Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. Esta apuesta busca indagar en el entramado inquietante de lo siniestro en la vida cotidiana. Una buena alternativa teatral para este fin de semana en uno de los espacios con el mejor teatro de Santa Fe. Este domingo tendrá lugar el Código de Santa Fe. Un concierto lírico denominado De Amor y Otras Historias. El mismo se llevará a cabo a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Provincial. En este espectáculo se interpretarán obras de diversos compositores y en esta ocasión se estarán presentando los cantantes que han participado de las jornadas de técnica vocal dictadas por la profesora Ana Canceliere y en las jornadas de repertorio dictadas por el licenciado Matías Bustafán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!